¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera chiquita! ¡Muera chiquita! ¡Muera chiquita! ¡Muera! ¡Justo! Vaya que baile eléctrica, aventura Ahí ¡Suscríbete! ¡Sacude! 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 ¡Eso mamita! Yo tengo mi sombrero, cumbiambero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiambero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiambero, yo quiero bastante a mi sombrero Yo tengo mi sombrero, cumbiambero, yo quiero bastante a mi sombrero Todo lo hacía recordando a mi amor Estaba sola pensando como yo Esos momentos tan bellos mi amor Solo recuerdos en mi corazón Hoy quiero cantarte por mucha ilusión De que algún día tú vuelvas mi amor Ay querida mía, recuerdo y pasión Ay si solo queda nuestro corazón Eso, y se armó las bodas Y la carpa del mono llena de ruedas Ahí vamos, a la lucha del Perú Y eso, feliz día del padre Para todos los amigos de la carpa del mono Como siempre de chula ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? Los solteros las manos arriba Los solteros las manos arriba Soy soltero Yo lo que quieras Soy soltero Yo lo que quieras Y eso, sigue, sigue, sigue Ventura Ey, 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 ey Y el saludo de Ventura A los pocos llorados por el tema Esta vez la gente de Canso Quijano Rosario Ya lo que sí, vamos, 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 vamos Eso Buena Buena, chiquita Buena 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 Feliz día del padre para todos los papi del mono Aventura Ey, 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 ey Y no estén monos, brava chiquita Porque me voy con el mono Aventura Sí Vamos Mi negrito, no te pongas brava Porque yo voy para la cumbiamba Mi negrito, no te pongas brava Porque yo voy para la cumbiamba Tú sabes que vale me arrebata Tú sabes que vale me entusiasma Tú sabes que vale me arrebata Tú sabes que vale me entusiasma Oye Y llegó Y llegó la campanera Aventura ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De cantana Y vamos a decir Para que baile la gente de Rosario esta noche La ciudad de Rosario esta noche Y llegue la campanera Aventura Y llegó la campanera Aventura Y llegó la campanera Es el campano goza colombiana La mujer más cumbiamera Aventura Tiene la cosa de la sabana, es salir a la campanera Anda buscando a tigre sabanero, pa' que le toque el campanero Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la cosa colombiana, para el nuevo Andorba y Monterrey Va para la cosa mexicana, y el cumbio es al amanecer Acapuló y San Marco Guerrero, ella dice Gallimero se queda Para ver quién son los cumbiameros, que la aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera Ella quiere quedarse toda la cosa de guerrero Allá en la cuota chica, o en la cosa grande, la negra Allá en la cuota chica, o en la cosa grande, la negra ¡Eso! ¡Vean! 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 ¡ Y dónde está la soltera, los solteros las manos arriba, los solteros las manos arriba. Soy soltero, dando lo que quiero. Soy soltero, dando lo que quiero. Soy casado, esto ya lo sé. El sapuca y de los solteros, Ventura. ¡Beso! Cuidado, cuidado con esa negrita, Ventura. Sí, chiquita. Cuidado, negrito, no meta la mano, porque ese bichito te puede fijar. Cuidado, negrito, no meta la mano, porque ese bichito te puede fijar. Es una rayita pequeña y peludita, un poco peligrosa cuando quieras jugar. Nunca te descuides si quieres enamorarla, porque cuidado, te puedo enamorar. Cuidado, cuidado, que te pica la narita, la narita del amor. Cuidado, cuidado, que te pica la narita, cuidado, cuidado, la narita del amor. Vamos, 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 a todos los amigos del Valle del Herma, como siempre, Ventura. ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos de la Nación, papá, vamos arriba. ¡Vamos, vamos! A mi pueblito florido, yo te quiero cantar. Ahí están mis amigos y mi felicidad. Es mi tierra natal, llena de prosperidad. A la herita bacalera y una esperanza más. Tierra, tierra linda, donde yo nací, pueblito florido, querida me sé. Tierra, tierra linda, donde yo nací, pueblito florido, querida me sé. ¡Eh! 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 A los amigos de Vida Floresta, salta el saludo, vamos arriba. ¡Salud, salud, salud! A todos, papi, feliz día del padre. A todos, amigos de la carpa de mona, vamos arriba, che. El Valle del Herma está de fiesta. El Valle del Herma está de fiesta. A su santo van a adorar. Y a la Virgen del Rosario, que ahora vamos a pesijar. Y a la Virgen del Rosario, que ahora vamos a pesijar. Y está en el Valle, vamos a bailar. Y está en el Valle, hay que pesijar. 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 ¡Sa, ja, 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 ja! ¡Y se lo va con la aventura! ¡Eso! Y está en el Valle, hay que pesijar. 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 En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es si haber nacido macho, va a gozarme una mujer Es si haber nacido macho, va a gozarme una mujer ¡Ay, bendita sea mi mamá! Manos arriba, palmas arriba, manos arriba, palmas arriba ¿A dónde están los papis que no le piden permiso a nadie? Los papis, las manos arriba esta noche Los que dejaron a la bruja en la casa, las manos arriba, a ver Y todas las manos arriba, y todas las manos arriba ¿Dónde están las chicas solteras, Ventura? Y las que no se van a pasar nunca, mirá Las solteras, las manos arriba, las solteras, las manos arriba Soy soltero, soy soltero Y el que nos salta, Ventura ¿Qué tiene? Es un amargado, un dominado y tiene sueño esta noche Uno, dos, uno, dos, tres, hay tantos Y todos saltando, carajo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Soy tomador, borracho y mujeriego Siempre me voy, campeando por donde quiero Si ella me deja, a otra voy a buscar Más bailadora, seguro voy a encontrar Lo borracho, lo borracho, lo borracho, lo borracho, Ventura Bailando, hasta amanecer, tomando ¡Hasta no poder! Bailando, hasta amanecer, tomando ¡Hasta no poder! Y sube, y sube, y sube los manitos, sube Y sube los manitos, sube Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma ¡Hacernamos el ritmo de Ventura porque sigue la joda! ¡Sigue la joda hasta las ocho de la mañana! ¡Eso! ¡Mañana fue yo! ¡Vamos! ¡Vamos, chamo! ¡Vamos, chamo! ¡Vamos, chamo! ¡Aprovechen que mañana es ferida, Ventura! ¡Eso! ¡Che! 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 ¡Che, Sevija! Cuando yo siento a lo lejos la nota de un acordeón La rumba y la huacharaca se vibra en mi corazón El sonido de timales que mueve a cualquier bailador Para mi gente yo le dedico con amor ¡Vamos, chamo! Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta el amanecer Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta que el duermo aguante Pero amigo, el Chiqui Fontana Salud esta noche, Ventura Salud Chiqui, Marta, un trago al escenario Vamos, vamos, vamos arriba Feliz Día del Padre Seguimos haciendo palmas Seguimos haciendo palmas Las manos más arriba Que siga el descontrol Que siga el descontrol Que siga la joda Que siga la fiesta Este es grande Día del Padre Hasta el martes no paramos, Ventura Hasta el miércoles ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, Cholco, vamos! ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Vamos! Yo quiero que baile la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Bailando cumbia se amanece El ritmo loco te hará mover El ritmo loco te hará mover Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece El ritmo loco te hará mover El ritmo loco te hará mover Bailando cumbia se amanece Tocaste una viejita Y las viejitas son buenas Para mi amigo el Sorrino Ventura ¡Vamos, eso! Asegúrate Ibal ¡Eso! ¡Vete, chiquito! Así, 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 así ¡Escúchalo! ¡Ven, ven, ven! Para los amigos de Lumbrero Presente el saludo Feliz Padre Ventura ¡Claro, eso! Para todos los padres de Rosario Quijano, Carrillo y Chendrillo ¡Vamos! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Movete, china! ¡Eso! ¡Cómate mucho, Ventura! ¡Cómate mucho! Tocaste una viejita Y las viejitas son buenas ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Eh, bailao! ¡Asegúrate, macho! ¡Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esa cumbia dice Dice que te quiero ¡Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esa cumbia dice Dice que te quiero ¡Vamos, eléctrico! ¡Vamos! ¡Y llegó la gallinita de Ventura! ¡La gallinita negra! ¡La gallina vieja de Ventura! ¡Vamos! ¡Cómate mucho! ¡Eso! ¡Vámonos, gaucho! ¡Vámonos, gaucho! ¡Eso! ¡Atropella, atropella, macho! ¡Ja, ja, ja! Mi vecina Tiene una gallina Una gallina negra Que se llama Lucía Esa gallina No sabe cacarear Pero sabe bailar Y sabe cantar Mis amigos Me vienen preguntando ¿Qué clase de gallina Es la negra Lucía? Que todo el día Se pasa durmiendo Y sale de noche Y vuelve de día ¡Qué gallina es La negra Lucía! Que sale de noche Y vuelve de día ¡Qué gallina es La negra Lucía! Que sale de noche Y vuelve de día ¡Oye! ¡Y llegó la buena aventura! ¡Y llegó la albota a llorar! ¡La balocía! La juana sabe bailar La gaita bien tropical Y esta se pone a bailar Y ella se pone a gozar Y ella se pone a gozar Se pone una botella De vino en la cabeza Alegrando la fiesta Las flores sin parar ¡Ey! 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 ¡ Y de esta manera comenzamos a despedirnos gracias A todos los amigos de la Calpa del Mono Yonara A todos los papis y desearles un feliz día Feliz día del Padre para todos los papis presentes, aventuras Eso, que los dos es el nino y que se pongan hasta la... ¡Eso, feta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios se lo diga y lo bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Esto fue La Máquina Carvera! ¡Esto fue Aventura Vivo! ¡Y te decimos gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.